Como una eucaristía en la Catedral Santa Ana en esa ciudad, en la tarde de ayer ejecutivos y periodistas que elaboran en el periódico El Jaya, así como personas relacionadas en el área de comunicación, celebraron los 33 años de fundación del medio escrito, el que según su fundador desde sus inicios y hasta la actualidad ha cumplido con el objetivo de informar. Y creo que el camino ha sido paso a paso recorrido, sin dar muchos saltos, no nos hemos volado ninguna etapa, la hemos cubierto toda. La historia de San Francisco, si es importante el hecho, está en El Jaya, porque hemos escrito, escribimos con sentido de historia, porque las noticias, los hechos, los eventos de hoy constituyen la historia de mañana de nuestra sociedad y si es importante, está todo registrado en El Jaya, 33 años que son, digamos, constituyen un trayecto bien fecundo de hechos y de acontecimientos muy importantes de Macorís. Este periódico de tirada quincenal durante sus 33 años se ha caracterizado por el abanico de informaciones que recogen sus páginas y su firme línea editorial. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.